Que haya mucho más. ¡Gracias! De julio, elecciones presidenciales en Venezuela, así lo comunicó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, que aclaro, nada tiene que ver conmigo, anunció este martes, sí, y en este caso vale mucho la aclaración, anunció este martes que el directorio del ENTE acordó por unanimidad que las elecciones presidenciales se celebren el domingo 28 de julio de 2024. La elección de la fecha corresponde a la fecha del nacimiento de Hugo Chávez, y atención porque del 18 de marzo al 16 de abril será la inscripción en el registro electoral en el exterior, recuerden ustedes que hay más de 8 millones de personas en el exilio, y será el 5 de marzo la convocatoria al proceso electoral, o sea, en el día de hoy ya se cumple con esta primera instancia, repito, y el 28 de julio son las elecciones presidenciales, esto era una exigencia de la comunidad internacional, por supuesto han inhabilitado preventivamente a la candidata opositora más competitiva, que sin embargo se niega a bajarse de la carrera, a designar a un sustituto, insiste en mantenerse en la carrera por la presidencia María Corina Machado, repito, elecciones presidenciales en Venezuela el 28 de julio. Gracias. Gracias.